¡Muy buenas chicos! Hoy me encuentro en Snowman Simulator de Roblox, un juego que seguramente ya habéis conocido mucho de vosotros porque se ha posicionado como el más jugado de todos Roblox. Lo he estado jugando, creo que ayer lo jugó un ratillo, creo que ayer entró un ratito y bueno, básicamente tenemos que hacer un muñeco de nieve en una zona nuestra, digamos, una especie como de zona apartada como si fuese de Tycoon, bueno, no es un Tycoon, es como un recinto y ahí creamos nuestros muñecos de nieve. Cada vez que lo creemos, digamos que lo vendemos por oro y vamos creando nuevos recogiendo la nieve por el suelo. Está súper guapo porque vais a ver que realmente tú creas la bola de nieve, va creciendo de tamaño y con esas bolas de nieve pues vas creando los muñecos. Entonces, puedes comprar mascotas, como veis yo aquí tengo una mascotita, creo que este es el mío, mira chaval, el Teddy Bear, el osito, mira que guapo, la verdad que están bastante guays, se ven chulos. Y por aquí estoy con algunos de vosotros, algunos suscriptores, que ya sabéis que tenéis mi perfil de Roblox en la descripción para poder uniros a mí en los juegos, ¿vale? Y pues eso, jugar conmigo o lo que sea. Entonces chicos, este es el mundo, como veis está súper guapo, mira, mira, mira ese chico, como se curra ahí la bola de nieve, míralo. Bueno, ya, vaya brazacos que tiene que tener para mover esa bola. Entonces, básicamente, yo que tengo mi recinto, ¿vale? Como veis ya tengo oro, tengo ya plata, no sé si es plata o iron, no tengo mucha idea. Y digamos que esto lo consigues haciendo bolas de nieve. Tú le das aquí, ¿vale? ¡Pum! Y cuando caminas te pones a hacer, fijaos, mira, como doblo ahí la espalda, chaval, ¿eh? Como estoy haciendo ahí, mira, mira, y va recogiendo la nieve del suelo, ¿veis? Y mira, mi mascota me va siguiendo, mira, que crack, es el oso perezoso. Entonces, vas haciendo tu bola de nieve. Cuando llegas al máximo, se te llena esto de aquí, ¿vale? Digamos, o sea, la capacidad que tú tienes de la bolsa y vas creando, lo vas incorporando al muñeco de nieve que ahora veréis. En el centro, fijaos, que indica el 0%, porque no he puesto nada, pero ahora en cuanto coloque esta bola lo veréis, como aumenta. Entonces, chicos, vamos recogiendo la nieve. Cuidado, Teddy, que te doy, crack. ¡Eh! No me tires bolas de nieve, es verdad, puedes tirar bolas de nieve. A también muñecos de nieve que hay como malignos, ¿sabes? Malvados. Fijaos, ¿veis? He hecho la bola en su tamaño máximo y me ha llenado 48. Entonces, yo vengo aquí ahora y le doy a la E. ¡Pam! Lo añado y fijaos. ¡Plas! Me da la... Es que no sé si es iron o es plata. No, no, no. Un momento. Es plata, es plata, silver. Pues eso, y poco a poco hay que llenarlo. Cuando veáis que lo llene, fijaos, porque se hace un muñeco de nieve enorme. Y mira. ¡Ah! Esos fuegos artificiales salen cuando vendes, cuando haces como revirth, ¿vale? Que se hace aquí. Haces revirth y te recompensan con oro. Entonces, también puedes recoger caramelos, como veis, que dependiendo del caramelo que recojas, te va a dar más oro o menos oro. ¿Dónde te lo dan? Aquí, en estos buenos hombres. Los... Míralo, son como los... ¿Cómo se llamaba esto? Estos... No me acuerdo. Soldaditos de plomo. ¿Eh? ¿Eso está... ¿Sale en Pinocho? Esto sale en Pinocho, ¿no? En la peli de peli es igual. Eh, mira. Soldaditos de plomo verde. Aquí los caramelos verdes. Ah, mira, yo tengo cuatro. Fijaos. Pam. ¿Lo vendes? Placa. Muchas gracias. Buen hombre. Eh, los de... Los rojos y los amarillos. Y luego aquí tenemos una tienda con regalos. Regalos que hacen como el efecto de... ¡Ulo! ¡Que cruje el hielo! Cuando pasas por el hielo, chaval. ¡Esta, vaya, que guapo! Eh, aquí recoges regalos que son como los huevos de las pets. Fijaos. Voy a coger uno con vosotros. ¡Uy, madre mía, tú que caro, chaval! Bueno, ¿veis? Aquí te salen los... Las pets. Y te las dan por esta cinta de aquí, transportadora. Entonces, yo voy a coger otro de estos normalitos. Ya tengo aquí el primero que he pillado. Vamos a coger otro. ¡Fijaos! ¡Oh! ¡Ay! Bueno, es uno común. Bueno, tampoco. Pero está bien. Nueva pet descubierta. Vamos a sacarla. Clicamos aquí. Take out. Ok. No sé cuántas puedo sacar. Creo... Mira, cinco. Vale, cinco. Y luego puedes subirles el nivel. Que, por cierto, las puedes subir el nivel por oro. No sé si subirle... Voy a subirle un poco el nivel, va. Y a este también. Que este es... Vale, venga, va. No me ha costado mucho. A nivel dos, cada una. ¡Fijaos! Mira, mira cómo me siguen. Y básicamente eso. La verdad que está muy chulo y está súper bien hecho el juego. Sinceramente, ¿eh? Está muy detallado. Tiene eso, muchísimos detalles. El mundo está muy, muy bonito. Y me ha molado un montón. De hecho, cuando yo lo jugué ayer, por la noche, no había prácticamente, ¿sabéis? Casi nadie. Y fijaos que hoy ya lo peta. Así que eso es que a la gente le está encantando. Vamos a ver. Aquí hay algunos parkour para coger caramelos verdes. Fijaos. Que te dan 10 de oro cada uno. Y los rojos por aquí. Entonces, lo bueno es que mientras haces tu bola, pues puedes ir pillando caramelos. Mira, ahí me siguen mis mascotas. Que, por cierto, no lo he comentado, pero las mascotas, como veis, te incrementan la recolección de todo. ¿Vale? Y el daño. ¡Ah, el daño! Es verdad. Ahora que digo lo del daño. Vamos a intentar dispararle alguna... Voy a llenar esta bola. Vamos a intentar dispararle bolas de nieve. Algún muñeco de nieve malvado. Vale. Tú, tío. Me hace mucha gracia cómo dobla la espalda esa, ¿sabes? El personaje. Vale. Perfecto. Mira, 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 mira. Mira cómo se forma. Madre mía, chaval. Lo va a petar este muñeco. Pensad que yo estoy en Rebirth 4, ¿eh? O sea, normalmente yo no acabo de empezar, sino que he estado ya jugando. Y como veis, ya tendré como que un muñeco de nieve mucho más alto. Vale. Fijaos. Mira. A este. Ah, que no tengo bola de nieve. Ah, que no tengo nieve. Espérate, que no tengo nieve. Hay que recoger nieve. Si no nos recogemos nieve, no hacemos nada. Vale. Y ahora... No, no me... No me deja. No me deja. Vale. Al igual es que tengo que... Vale. Eh... Tenerlo en la mochila. ¡Oh, mira! Tengo 125 de capacidad ahora. ¡Lul! ¿Eso es por las pets? ¿O por qué es? No lo sé. Mira, mira, mira. Mira cómo abusa. Cómo abusa del muñeco de nieve. Mira cómo lo ha puesto. ¡Uy, que te lo robo! Que no, hombre, que no. Vale, chicos. Vamos a llenar esto. Mira, fijaos. Aquí hay un montón. Vamos a ver. Vale. Ahora sí que tengo... Sí. Ahora sí. Mira, mira. Que te lo tiro en la cara, chaval. No le he dado. Toma esa. ¡Ja! ¡Eh! ¡Que me da, eh! ¡Que me da, que me da! Tú que me mata. Bueno, bueno. Madre mía, chaval. Que casi me destroza el muñequito ese de nieve. Pero vamos a ver. Vale. ¿Este es el mío? Ah, no, no. Este no es el mío. Que es muy pequeñito. ¿Veis? Los fuegos artificiales. Eso es porque ha hecho Rebirth. Y digamos que se resetea el... El muñeco de nieve. Pero a cambio te recompensan con oro. Oro que, por cierto... Eh... ¿Para qué sirve el oro? ¿Ahora qué pienso? Eh... O sea, se pueden comprar cosas... A ver. Bueno. Aparte de para levelear a las pets. Pero no sé si se sirve para algo más, eh. Bueno. Vamos a continuar... Haciendo... Ahí está. Más bolitas. Vamos a ver. ¿Este es el mío? Sí. Me encanta. La verdad es que estás muy guapo, tío. Lo rellenamos. Placa, placa, placa. 83%. Fijaos. ¿Veis qué alto? Esto es porque he hecho ya 4 Rebirth. Fijaos. Qué chulo. Vale. Vamos a continuar. Ahí está. Uy. Madre mía. Aquí, chaval, recogiendo la nieve. Uh. Esto cansa, eh. Parece que no, pero cansa. A ver. Dadme un poquito de nieve. No sé si hay algo más por ahí que ver. Tal vez sí que hayan más tiendas. Allí hay una caseta. Porque, claro, digo yo que habrá tienda para aumentar la mochila, ¿no? O mejorarla o no. A lo mejor no, eh. No tengo ni idea. Lo digo por decir. Vale. Madre mía, tú. Vaya bola de nieve. Se está costando mover esto, eh. A ver. Vale. Lo tenemos. Ok. Lo llenaré ya. Sí. Al máximo. Fijaos. Y ahora escuchad. A ver. ¿Eh? Dice. Oh, oh, oh. Feliz Navidad a todo el mundo, ¿sabes? Míralo. Y es un muñeco de nieve. Pues como veis, con todos los revirs que yo he hecho. Cada revir le añade una bola de cuerpo. ¿Sabéis? Fijaos. Y ahora se resetea aquí. Vienes aquí. Le clicas. Uy, va. No, así no. Así. 500 de oro. ¿Veis? Y vuelves a comenzar. Está la verdad que, ya os digo que, no sé. Me ha molado bastante. Está muy chulo. Vamos a ver. Eh... Uh, espérate. Hay que hacer el parkour. Este parkour, chaval, me lo... Va. Me lo hago easy pisi. Uy, vaya. A ver, a ver. Esperad. Dame un momentito, por favor. Vale. Vale. Ahí está. Perfecto. Si es que soy un crack, chaval. Ok. Cuidado ahí, no me caigas. No, no, no te caigas. ¡No! Uy, que casi me caigo. Vale. Uh, me ha dado 7, chaval. 7. Claro, a 10 cada uno, pues son 70 de oro que acabo de conseguir ahí. Easy pisi. Fijaos ese de ahí. Vale. Quiero saber... Vale, vamos a vender aquí un momentito los caramelos. Dame el oro. Muchas gracias. Eh... Por cierto. Es que no sé si con el oro puedo hacer más cosas. O sea, puedo comprar... A ver, un momentito. De hecho, mientras camino, voy a ir recogiendo oro. ¿No? Ok, ya sería lo suyo, ¿no? Aquí, eso. Vamos a ir recogiendo oro mientras... Mientras caminamos. O sea, oro... Nieve, quiero decir. Quiero ver si por aquí hay algo que yo pueda llegar a comprar. Mira, y hay como una cueva de nieve también. Ah, es verdad. Es verdad. He visto antes una zona... Oculta. Eh... Para hacer un parkour... ¿Esto? Esto no es nada, ¿no? No. No tiene pinta. Para hacer un parkour y conseguir una de las... De los caramelos de... Amarillos. Así que... Voy a intentar buscarlo, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlo. Aquí, eh, chicos. Esta zona es. Fijaos. ¿Veis? La zona del río. Tú continúas por aquí. Uy, tú. Me da... Me da un mal rollo escuchar el... El crujido del hielo. Es como que se va a romper en cualquier momento, ¿sabéis? ¿Veis? Y aquí tenemos un parkour. Para llegar a un caramelo de esos. Un bastoncito de caramelo. De amarillo. Y hay que ir con mucho cuidado. Vale. De aquí tenemos que pasar esta plataforma. Vale. De aquí a aquí. Ok, ok. Lo veo, lo veo. Vale. A ver si lo conseguimos. La verdad que estaría muy bien. No tiene pinta de parecer muy complicado, ¿eh? Vale. Saltamos. Mis pets. Ah, mis pets flotan porque son las mejores. De aquí a aquí. Vale. Ahora esperad a que se acerque la otra plataforma. Ojo, ojo, que os caéis. Vale. Y de aquí ya saltaremos a... A lo último, digamos. A ver... ¡Ahora! Es el momento. Vale, pues... Bueno, pues no es complicado, la verdad. Es sencillito de pasar. Ojo, ojo, que se han quedado aquí bugueadas. Vale, chicos. Entonces... Mmm... Tendré que saltar... ¡Poi va! Vale, aquí. Y de aquí a aquí. Ahí está. ¡Y me da seis! Claro, es que no me da uno. Me da seis. ¿Y por aquí puedo continuar? ¡Amigo mío! Y doy la vuelta y vuelvo al... Ah, y vuelvo al mismo tycoon. O sea, a la misma zona, digamos. Madre mía. Pensad que me da, creo que, 50 de oro cada uno, ¿eh? Creo. No me acuerdo muy bien, pero creo que sí. Es una chetada, chaval. Vale. Y voy a vender también los rojos, que son uno solo de oro. Así que son 30 de oro, muy poquito. Fijaos. ¡50! Y tengo seis. Me van a 300 de oro, así, pispas. Placa, placa. Muchas gracias. Crack. Vale. Ahí está. Pues, chicos. Creo que el oro solo sirve para las pets. Así que... Bueno, voy a gastar en subir más... Más pets, ¿no? A ver. Level up. Level up. Y ahora tú. Vale. 20. Este ya cuesta 60 de oro. 78. 100. Vale. Nivel 7. Perfecto. ¡Hala! Las dos al 7, chaval. Fijaos. Madre mía. Ahora las tengo súper chetas. Lo malo es que... Sí que es cierto que no debería gastar mucho más. Voy a guardar el resto. Para pets mejores. Pets que digamos que requieran, pues, como que más... Ah, es verdad. Voy a mirar a ver si hay regalos que se puedan comprar. Espérate un momento. Vamos a dejar aquí la nieve. A ver si hay regalos. Pets que se puedan comprar con oro. Que no me he fijado. Y a lo mejor estoy haciendo aquí el tonto. Y resulta que sí. Vale, ya está, ¿no? Sí. Vamos a ver. Porque si hay alguna con oro, puedo comprarla y coger alguna pet que sea guapa. ¿Sabéis? Que sea cheta. Mira, tiene estalactitas y todo, eh. La casa. Está súper chula. A ver. Plata, plata. Vale, todas piden plata, eh. Sí. No hay ninguna que... Me encanta. Fijaos cómo se ven los regalos pasar por las cintas. Está súper chulo, tío. Pues sí. No hay ninguna con oro. Yo digo que a lo mejor puedo comprar con oro, pero no. Ah, pero creo que puedo cambiar... ¿Se puede cambiar la plata por el oro? O sea, el oro por la plata. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, hacer como tradeo. Convertir a oro, dice. No sé a qué se refiere con eso. Pero bueno, chicos. Ya lo veis en el juego. La verdad que ya os digo que está bastante guapo. Reverse 5. Muy chulo. Muñeco de nieve bastante grandote. Y nada. Aquí me voy a quedar yo. Con mis pets. Recogiendo más bolitas de nieve. Míralo. Mira cómo se dobla mía ahí. Cómo recoger la nieve. Así que nada, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. Ya sabéis que tenéis el juego en la descripción para poder jugarlo vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo con más. Un abrazo. Y hasta pronto. Chao, chao. ¡Curre, corre!